Saludos muchachos, vamos allá un ratillo La verdad es que da pena, bueno, pues no decir otra palabra más fuerte Da pena el ser humano, al menos en muchas de sus versiones Viendo, bueno, la información que está saliendo en los medios de comunicación Sobre, bueno, aquel enfrentamiento, digamos, entre aficiones deportivas Aquí en España, en las que murió, bueno, uno de los seguidores de uno de los dos equipos Da igual un equipo u otro, no estamos hablando de que unos sean mejores que otros Porque en realidad, el tema que voy a tratar es sobre eso, sobre el fanatismo Ese fanatismo que, ya digo, la información de esas conversaciones que Algunos de los integrantes de, bueno, de esas revueltas Esas conversaciones que revelan, pues bueno Como os conté aquel día, bueno, en esos apuntillos que os di Sobre la película del experimento De que dejas el poder, hermanos De personajes de este tipo Hasta donde puede llegar su sadismo, su fanatismo En contra de, ya sabéis, del otro lado, del enemigo Ya digo que es de hacernoslo mirar Porque incluso, como os digo En el mundo del deporte Por decirlo de alguna manera Porque entre las mafias Que mueven ahora mismo de una y otra manera Todo este mundo del deporte De élite, por decirlo de alguna manera Y el fanatismo de unos poquitos Ya sabéis, esto estamos hablando de unos enfrentamientos Entre aficiones Pero, como os digo Muchos de unos u otros soldados De una u otra causa a lo largo de la historia En cada cosa O sea, cada fanático que ha hecho algo Por esa causa Luego, muchas veces es premiado Con, bueno, con esto o aquello Muchas veces Un alto cargo en una u otra En uno u otro puesto de administración De uno u otro país Y esos personajes Siguen siendo igual de fanáticos Y esos personajes Van a guiar al fanatismo Al enfrentamiento Siempre Contra Esos que él cree Que son los adversarios Para Hacer una Bueno, una llamada de atención A lo que es A lo largo de la historia Esto del fanatismo Quizá ir a donde Dicen Según cuenta la historia Que tuvo los orígenes Quizá esos Sicarios Que son en realidad Lo que Son todos esos fanáticos Unos son Sicarios Con Bueno, con Cuchillo O pistola Y otros son Sicarios Verbales Lo vemos en los medios De comunicación Como personajes Tanto, ya digo Del nivel Político A nivel Eso Del deporte Eh Nos hacen Sinotizar las ascuas Para que la gente Se enfrente Para que los otros Sean cada vez Más enemigos Peores Y nosotros Llevemos más razón Eh Ya digo que Irnos un poquito atrás En la historia Quizá Nos muestren Que acaba Siempre Todas estas historias Y Cuáles son los motivos De unos y otros Para provocar Ese fanatismo Y ese enfrentamiento Eh Por ejemplo Eh Si nos vamos Más o menos A los primeros años Bueno De nuestra era Por decirlo de alguna manera De esta era Después de Cristo Eh Vemos que Bueno En los enfrentamientos Que había entre Bueno La dominación romana Y Los pueblos A los que iba dominando Eh Bueno Jerusalén A los judíos Pues Más o menos Los tenía un poco Controlados Pero siempre había Facciones que Bueno Se revolvían Y hubo una gran revuelta Que incluso Bueno Echaron a los romanos De la ciudad De Jerusalén Y demás Claro Los romanos Enseguida Juntaron un montón De ejércitos Juntaron Me parece Dos o tres ejércitos De los que tenían Por allí En los países De al lado Y cercaron Bueno Pues toda la ciudad Indudablemente Eh Todo esto Tenía En aquellos tiempos Una doble lectura Porque había Quien Bueno Quien estaba ya Asentado en el poder Incluso con la dominación Romana Ellos tenían El poder Por ejemplo Las altas jerarquías Sacerdotales Y demás Pues tenían el poder Y ya se apoyaban Incluso en eso En que eran respaldados Por los romanos Que eran los que Bueno Dominaban en realidad Entonces Bueno Pues los que Eran antiromanos Empezaron a Bueno A llamarse Sicari Que eran Los primeros fanáticos Que cuentan la historia Estos sicari Iban Bueno A todo aquel que Creían que estaba De parte de los romanos Pues bueno Los asesinaban En mitad de la calle En mitad de las Concentraciones de gente Donde fuera En los callejones O sea Cogían con un cuchillo Los mataban Y salían de pita O sea Estos sicari En realidad De que la ciudad Fue cercada Ya digo Por los ejércitos Tuvieron Bueno Un enfrentamiento Entre Las facciones Sacerdotales De las castas De poder Que tenían Todo el poder Y estos Inconformistas Estos inconformistas Empezaron Ya digo Asesinando A los grandes Sacerdotes Y demás Pero luego Ya iban Asesinando A todo el mundo Y incluso Ya de que Ganaron Ese enfrentamiento Que se llevaba A cabo Dentro de las murallas Al margen Del que les esperaba Fuera Ese enfrentamiento Hizo que Bueno Mermaran Mucho Tanto Los bienes Los medios Que tenían Para sobrevivir Durante mucho tiempo Dentro de las murallas Unas murallas Recordad que eran Unas murallas Bueno Me parece que tenían 20 metros Era una triple muralla Que tenía 20 metros De espesor de piedra O sea Imaginaros Para atravesar Esas murallas Y luego Si estaban Un poco Reforzadas Militarmente Era prácticamente Imposible Que ningún ejército Atravesara Esas murallas O sea Esa guerra Empezó A perderse Dentro Por eso Por los enfrentamientos Por ese fanatismo Que tanto unos Como otros Tenían de Querer llevar A razón Sin ver Que bueno Quizá Quizá Su Esta Su meta Era sobrevivir Ante El acosador Claro Había unos Que no les interesaba Porque su poder Estaba apoyado En que los romanos Fueran los jefes Y otros que no querían Sentirse dominados Pero ya digo Que tras ganar Esas facciones De sicaris De fanáticos Digamos Esa guerra civil Que se Mantuvo Dentro de las murallas Esos mismos Sicaris Luego Pues eso El fanatismo Los llevaba A que unos A lo mejor Eran un poco Menos fanáticos Otros menos Unos apostaban Un poco más Para acá Y otros Un poco más Para allá Se volvían A enfrentar Entre ellos Incluso De que Una facción Se enfrentaba Con otra Bueno Los ganadores Incluso Les quemaban El grano Les quemaban Los víveres O sea Prácticamente Ellos mismos Perdieron Esa batalla Dentro de las murallas Los romanos Simplemente Tuvieron que pasar A recoger Muertos Porque La batalla Se libró Dentro Ese fanatismo Hizo que Se fueran Autodestruyendo Poco a poco Que es lo que está pasando En la sociedad Hoy en día O sea La sociedad Se está Autodestruyendo Porque sigue Eso A esos Fanáticos Que nos guían A enfrentarnos A buscar siempre enemigos En el otro color En la otra acera En el otro equipo En el otro partido Viendo que Bueno Como siempre os digo Nosotros somos Los que estamos construyendo O sea Si hay algo malo Es porque nosotros Lo construimos No hay Nada malo En una tierra Que está llena De naturaleza Y que nos puede Alimentar a todos Ya sabéis Con cabeza Todo es Saber Adaptarse al medio Y no adaptarse A Bueno A los Vistados De unos poquitos Que ya sabéis Escondidos Tras las cortinas Con cuatro títeres De estos Como os digo Fanáticos Que A ticen a las gentes Y hagan Bueno Como pasa Aquí en El caso este Que he empezado Contándose esta historia Que Con las porras A comprar Porras A comprar No sé qué Para Patizarse O sea En eso es lo que Las personas Muchas personas Hoy gastan su tiempo Pero es que ya digo No es tan solo Estos cuatro fanáticos Es que Luego a las personas Que buscan Como pertenecer A algo A algún grupo Ya digo Aunque sea un Un partido Un equipo de fútbol O sea Esas personas Simplemente por Sentirse Identificados Con algo Como que Es que mi equipo Es mejor O tu equipo Es peor O sea Simplemente con eso Hay muchas personas Que se sienten Felices O creen Que eso es la felicidad Para ellos Porque Si no Se sienten solos Cuando Bueno El mayor grupo Al que Podemos pertenecer Es En el que Todos somos uno Iguales y distintos A la vez Cada uno Somos Una versión distinta De Bueno De un mismo ser Y bueno Muchachos Pues yo creo que Ha sido por echar Aquí unos apuntillos Porque ya digo No suelo ver la tele Pero es que Cada vez que ves la tele Un ratillo Porque vas a algún sitio O lo que sea Es que Siempre te salen Cosas de estas Es que lo único Que hay en las noticias Enfrentamientos Que si eso Luego según Bueno Quien controle Un medio de comunicación U otro Un poco más o menos Pues bueno Ya sabéis Unos serán los malos Y otros serán los buenos Pero evidentemente Siempre quien tiene más Más poder Es el que Tiene más poder De todo De manipulación De Ejército Por decirlo de alguna manera De esos fanáticos Que siempre harán Ya digo Lo que Les manden Esos jefes Que dicen Eh Como estos chavales Que digo De este caso Que Los jefes van a estar contentos Nos han dicho Muy bien chavales O sea Matan a un tío a palo Por eso Por una discusión De fútbol Y se sienten Importantes Dicen que son Los putos dioses Y historias de esas Bueno muchachos Que queréis que se os diga Que Lo que se os digo siempre Que creo que Es todo mucho más fácil Y creo que Al único equipo Que hay que pertenecer Es eso Al de la humanidad Al de que Todos somos un gran equipo Un gran equipo Que bien Estructurado Puede conseguir Aquellas metas Que Se proponga No aquellas Que le propongan Los que le gustan Eso Que haya muchos Equipitos Enfrentados Y eso que se os cuento siempre Muchachos No me lío más Que somos uno Que soy otro tú Que soy otro tú